¡Sate! 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 ¿Cómo era que iba yo a iniciar este vídeo? Ya ni me acuerdo Sema Iro es lo que tiene hacer vídeos sin guión y sin nada Pero bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a la Reibus Semanal Y esta vez toca, que toca Nanatsu no Taishai, segunda temporada Episodio 3 y 4 Y vaya episodio chicos, vaya pedazo de episodio Sobre todo uno de ellos El otro ha flojeado bastante En ciertos momentos, pero uno de ellos Ha sido... En fin chicos Que no me voy a arrollar mucho más con esta intro Podéis dejar un buen likeazo Podéis suscribiros, si es el primer vídeo que veis de mi canal Y nada, que vamos ya con la intro ¡Que empezamos! Bueno, el episodio 3 empieza donde acabó prácticamente el episodio 2 Con ese pedazo de hype que nos dejó a todos esa batalla Ese inicio de batalla entre Diane y Grouder Y si recordáis el episodio 2 Lo que yo decía es que tenía muchas ganas de ver Que pasaba en esta batalla Que parecía bastante épica Que iba a ser una gran batalla Que iba a ser lo nuevo a más Y que... Y que fue al final Me cago en... Una caca de batalla O sea... Un intercambio de palabras Bla 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 Diane no se que hace Hace como un megapuño Supersóico Tirando para arriba A toda hostia Le mete el golpe a Grouder Que no lo vemos Y ya está Me voy Me voy Me voy Me voy En fin Que después de... De todo el rollo de esta batalla Tanto hype Tanto tal Para nada Grouder Empieza a llorar Como un niño pequeño Que se ha comportado mal Lo reconoce Delante de Meliodas Delante de... Merlin Delante de Elizabeth Le devuelve los recuerdos A Giu-la Giu-la le agradece Porque él ha traído Recuerdos de su padre Que tenía ya olvidados Bla 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 Y... Un rollo Sinceramente Un rollo Que yo ya medio intuía Después de ver La caca batalla Que ha habido al inicio Y bueno Se nos descubre algo que... Que era un secreto Que ya se sabía No me fastidies Que Grouder Es... Un muñeco Es una marioneta Creada básicamente Por Merlin No me jodas Esto ya lo sabíamos Bueno, no Queda creada por Merlin No tanto Pero que era un muñeco Lo sabíamos Porque hombre A un humano No le cortas la cabeza Como le pasa a Grouder La batalla contra Enrikson ¿Vale? No se la cortas Y sigue tan tranquilo Como si nada Entonces Que gran sorpresa Es un muñeco No lo sabíamos Por Dios No fastidies De verdad Este inicio Este inicio Entre la batallita Y el gran secreto Que nadie sabía Chapo, eh Chapo Después de esto Un poco de Hablar por aquí Hablar por allá Poco Poco más que decir Y están en el VAD En el Warhead Este Como se llame Y Slayder Slayder, ¿no? El tío de la máscara Con la pedazo de espada Se encarga de De animar a Elizabeth Porque Elizabeth Está viendo Que no sirve para nada Que no puede ayudar A Meliodas Que se siente mal, ¿no? Y va el tío ahí Con todos los cachas Que es Todas las jodobas Que tiene Y le anima Tan bruto Que parece Y en verdad Es un osito Un osito abrazable Es hoy En fin Que llega un momento Que Merlin Se da cuenta De ciertos problemillas Y hace como Un teletransporte Así como si fuera Goku, ¿no? Un teletransporte Y va Al reino De Camelot Donde está Pues Pues el rey Arturo Teniendo ciertos problemas Porque hay un Un Godin Flon Un albión Es un demonio Lo llaman albión Que zampa Muchos bollos también Como los de Killing Bites Está ahí el albión Destrozando Camelot Dando de hostias Repartiendo Por todos lados Y claro Llegan ahí Meliodas Y los demás Y bueno Se queda Elizabeth En el bar Con Slayder Y sale Merlin Sale Dianne Y sale Meliodas A combatir Pero es que Mellin apenas hace nada Y Dianne tampoco Es Meliodas El que se lo guisa Y se lo come Primero se dedica A salvar el culo A Realtudo Muchas veces Dos, tres No sé cuántas Pero Realtudo No hace más Que meter la pata Y el otro salvándole Hasta que se le rompe la espada ¿Qué hace Meliodas? ¿Qué haces? Ah, sí, coño Es verdad Que Mellin se acuerda Que le ha comprado hace diez años Su tesoro sagrado Toma Meliodas Aquí lo tienes Para ti No me acordaba Y te lo doy ahora No te preocupes No te fales Te lo doy ahora Se lo da Y bueno Pues ya está ¿No? Overpower Meliodas Hace un Kagebun Shin No Yuchu El estilo de Naruto Se multiplica por cinco Hace un full counter Y ya está A tomar por saco El Godin Floor este Y ya está Ya está Que sí Que esta batallita Está un poco más entretenida Un poco más de animación Un poco más de salsita Que no la de Diane Y contra Raul Sí, es verdad Pero No sé No sé Te da un tesoro sagrado Y venga Hago una especie de copia de Naruto Y ya está Me lo cargo No sé Esperaba más Este capítulo me dejó Con muy mal sabor de boca Y No tenía ganas de comentarlo Sinceramente Porque es que No sé Así que nada chicos Voy a pasar al siguiente capítulo Porque creo que de este ya no Puedo comentar nada más Sinceramente Porque el capítulo termina Con que aparece El hermano gemelo Del demonio este Pero en versión flaca Y aparece En el bosque Del Rey de las Alas Que es donde está King Y es donde está Van Y ya está Y yo Yo ahí dije Bueno pues A ver que hacen King y Van Contra el Delgarucho No a ver Va a ser otra batalla de mierda O va a estar mejor No sabía que iba a pasar Pero Pero Y aquí empieza La review Que te voy a comentar Y es que el episodio 4 Empieza de una manera Y termina de una manera Que Uuuu Madre de Dios Está para comérselo Con papas Y olvidar el episodio 3 De verdad chicos El episodio 3 Es que No tiene comparación con este O sea Para nada Y sé que cada uno Puede opinar como quiera Puede verlo De diferentes maneras Pero al menos para mí Ha sido un contraste Muy diferente ¿Por qué? Bueno explico Pensaba En principio pensaba Que Van Iba a ayudar a King ¿Vale? Que los dos Se iban a encargar De vencer al 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 Avion este No pensaba que Hedicho iba a ayudar O Hedicho La tía esta No pensaba que fuera a ayudar Ni hacer nada Obviamente Entonces digo ¿Vale? Los dos Contra Contra Al Avion Pero no No porque Van Tiene ciertos problemas Con una de las Hadas De las Hadas más importantes No le deja hacer nada Lo Lo inmoviliza Y ya está Y digo Bueno pues nada Pues King Contra Al Avion ¿Vale? Empieza haciendo Uno de sus ataques Más especiales La de la Flor Flor Power Creo que es O Sun Flor No sé cómo se llama Pero Empieza ya pegándole de hostias Al Alvion Pero el Alvion Es muy fuerte Y King Ya prácticamente No puede hacer nada Y la batalla Se va intensificando De una manera Bastante bestial No es como Meliodas Que se lo carga a un Prisplash No Aquí sí que es una batalla De verdad Que no sabes quién va a ganar No sabes qué va a pasar Ves al demonio Que le está Dando de hostias A A A King Ves que al final Todo el pueblo Tanto que lo odiaba Tanto que no lo quería Tanto que lo repudiaba Que le pedían A King Que se fuera Del bosque Ven y empiezan A ayudar todos Porque está King Intentando salvar Su reino natal Salvando a todos Intentando hacerlo Y la gente Lo ve Lo ve Y deciden Ayudarle Deciden sacrificarse En un momento dado Sacrificarse Ir todos a por el Alvion Y mientras La hada Que atrapó A Van Intenta llevarse A King Salvarlo Porque si él muere El bosque Se va a tomar por saco Entonces dicen Te salvas tú Modimos todos nosotros Nos da igual Pero tú te salvas Si no el bosque Se va contigo Y ahí es cuando Oh 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 Ahí es cuando King empieza a recordar A Diane Empieza a A pensar Que quiere estar con ella Quiere volver con ella Quiere Luchar Junto a ella Quiere decirle Lo que siente Y yo ahí estaba Oh Si 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 Y madre De Dios King empieza A gritar De una manera Impresionante A sacar Todo su poder Vale De una manera Que No me esperaba yo Para nada Y transforma Su lanza En su tesoro Sagrado Por fin Por fin Y ya 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 Aunque sea Overpower Aunque sea Un power up Sacado del culo Para muchos Seguramente Lo irán Los críticos Lo irán Para mi Ha sido Wow Se la lanza Y se lo carga Y ya está Y es como que Oh Pero todo el sentimiento Que le pone Toda esa pasión Más mezclada Con la animación Que hay Con los flashbacks Recordando a Diane Con el sacrificio De los compañeros Las hadas Yo Yo estaba Que no podía No podía Ese capítulo Ha sido Sin duda Para mi Bueno Este capítulo El mejor Que llevamos Del año En cuanto a Epicidad El mejor ¿Vale? Me da igual One Piece Me da igual Dragon Ball Super La madre que lo parió Me da igual El mejor episodio Hasta el momento En cuanto a Epicidad Es lo que pienso Y os lo transmito A vosotros Y poco más King termina Un poco agotado Después de Todo el poder Que usa Para vencer Al Albion Y ya Por fin Volvemos a ver A los 10 Mantami ¿Qué iba a decir? ¿Mandalinos? ¿Mandalinos? ¿Qué coño? A los 10 Mandamientos Los volvemos A ver Y resulta Que uno de ellos Parece ser El más Anciano Y a su vez Yo creo Que es el más Débil Va todo chulo Dice Bueno Pues yo estoy Aburrido Yo Quiero hacer algo Se dan cuenta Que han vencido A dos de los Albions Estos Y dice Pues voy a Afrentarme a ellos Y se planta Delante del grupo De Meliodas Y digo Bueno Vale Y nos enfocan A Hawk El cual Está un poco Flipando Y le dice a Merlin Oye Que mi aparato Está mal Y resulta Que el anciano Este Tiene 26.000 De poder Y así termina El cuarto episodio Que pasará En esta batalla Entre Meliodas Diane Que está cagada De miedo Y Merlin Contra Contra Este tío Galhar No me acuerdo Como se llama No me acuerdo Que pasada Ganada Meliodas Con un power up De nuevo Tendrá algo que ver Grouder Porque recordemos Que Grouder Aunque no lo he contado Porque son pequeños detalles Sigue como Medio Manipulando Medio Dándole dolor de cabeza A Diane No sé Como lo hace No sé por qué Pero está ahí Está ahí Y primero lo vemos En el bar Que tiene como Un pequeño flash Y le hace un poco De daño a Diane Y luego aquí también No sé por qué será No sé No sé que tendrá que ver eso Pero bueno Grouder está convertido En un muñeco De momento Lo tiene Slender Bajo su custodia No sé que pasará Pero Esta batalla Espero Espero Sinceramente Que no sea como La de Grouder Contra Diane Porque si no Ya apaga Y vamos Que nos van a poner Un episodio malo Uno bueno Uno malo Uno bueno No Espero que no Por favor Y pues ya Poco más que decir De esta review De episodio 3 Y el episodio 4 De Ganatsu No Taishai ¿Qué opináis vosotros? ¿Os ha gustado? ¿Os ha gustado el tercer episodio? ¿O os ha defraudado como a mí? ¿Os ha gustado el cuarto? ¿Os ha puesto la piel de gallina? Como a mí ¿O os ha parecido Una batalla más del montón? No sé Quiero que me lo dejéis En los comentarios Vuestras opiniones Sobre estos episodios Y también saber ¿Qué pensáis? ¿De qué pasará Entre la batalla Que va a darse Contra Contra el tío este El de los 10 mandamientos ¿Qué creéis que va a pasar? Bueno No vale que me digáis ¡Eh! Yo me he leído el manda ¿Sabes lo que va a pasar? No me seas cabrón No me seas cabrón Bueno ya Ya está Ya se acabó el vídeo Ya ya está Ya no podemos ir a dormir O a comer Lo que queráis Así que nada chicos Que un fuerte saludo Para todos Que si os quiere Que muchas gracias Por estar ahí Otra vez Y nada Que nos vemos En un próximo vídeo Hasta entonces Chao ¡Suscríbete!